En Venezuela hemos tenido todos estos años de dictadura, de gobierno, de régimen, como usted prefiera llamarlo, muchas características. La fundamental es que por supuesto los chavistas han sido muy buenos en lo malo y muy malos en lo bueno. Y que la oposición se ha fraccionado, se ha dividido, se ha corrompido. Hay una oposición que no es oposición, sino que se sostiene en base a las dádivas, negocios y relaciones con la dictadura. Y eso siempre pasa en periodos donde los comunistas ejercen el poder como siempre suelen hacerlo de manera dictatorial. Cuando ellos llegan quieren cambiar la historia, la música, las leyes, todo. Ahora, salida militar no se ha encontrado en Venezuela. Los Estados Unidos y los países aliados tienen muchísimos problemas para atender la situación de Venezuela. Es doloroso, triste, pero es así. Y ha sido así. Donald Trump prometió Villas y Castillos, pero al final no pasó nada. Joe Biden en la misma situación. Para los Estados Unidos, Venezuela es un pequeño problema, sobre todo por el tema del petróleo. El tema del petróleo es importante porque los Estados Unidos durante el periodo de Donald Trump, a través del fracking, produjo petróleo. No acudió tanto a la reserva. Puedo tener algún error. Yo no soy experto petrolero. Hoy en día vuelve al sistema de las reservas petroleras y le interesa por supuesto el petróleo que tienen otros países a fin de preservar un poco su naturaleza. Además de que las refinerías en el periodo de Donald Trump se la vieron muy difícil, muy difícil, porque evidentemente que como había más producción, las refinerías dejaron de trabajar, perdieron ganancias. Para resumirlo de alguna manera. Mientras que en este periodo de Joe Biden vuelve las refinerías a tomar vida. Eso puede incluir influir incluso en el precio del petróleo dentro de los Estados Unidos. Ahora, en Venezuela hemos probado todo. Dos mil y ciento tanto negociación. Salida armada, como les digo, hay algunos condicionamientos. Algunas empresas privadas de los Estados Unidos se entienden con el reyme. En el caso de la Chevron, que ha venido de renovación en renovación de su permiso ante las sanciones o de su, vamos a decir, placé ante las sanciones. Ese beneficio lo quieren otras empresas. Han ido a Caracas, se han reunido. Paralelo a esto, la gente de Noruega ha venido insistiendo, se han dado diálogos, reuniones, protestas. Hay muertos, muchos muertos en Venezuela. Mucha violación de derechos humanos. Tenemos más de 300 presos políticos en Venezuela. No ha pasado nada. Hoy en día, la Corte Penal Internacional, como muchos organismos internacionales, son jarrones chinos. No hayan dónde ponerlo. En resumen, ha pasado el tiempo. Y nunca han encontrado ni han iniciado una averiguación en contra de un régimen violador de derechos humanos, como es el régimen actual en Venezuela. Varias muertes. La muerte del productor agropecuario, en este momento se me olvida el nombre. La muerte de varios estudiantes durante las protestas, las violaciones de derechos humanos. La muerte, prácticamente, masacre de Oscar Pérez. Y nunca se ha encontrado nada. O sea, el pueblo venezolano es un pueblo vejado, humillado, maltratado, que ha sido asesinado. Lo que ha pasado en la frontera, lo que está pasando en este momento en la frontera con Brasil. Las minas de oro en manos de grupos armados acaban de matar dos mujeres y ahora el fiscal retrocede, el fiscal de la dictadura. Y dice que fue otra banda, la banda del Perú, y trata de exonerar al alcalde vagabundo Gramita. Y así hemos tenido tantas cosas en Venezuela. Quizás nos ha faltado en Venezuela una oposición que arriesgue, de verdad, de verdad, no meras palabras. A todas estas, pues, en medio de toda esta desesperanza, en medio de todas estas cosas, la gente, pues, ha encontrado solamente salida yéndose del país. Ya la gente no cree en elecciones, no cree en promesas, la gente está desesperada. En este momento la gente está muriendo por el COVID. Diga lo que diga la dictadura, la gente está muriendo en Venezuela por el COVID. Son cifras. Cuando algún día se sepa la verdad, las violaciones también de derechos humanos han venido por la censura que se le ha aplicado a los medios. Los medios no pueden informar. Y en Venezuela tenemos censura doble. Censura la dictadura a los medios de comunicación y los medios de comunicación al servicio de la oposición también censuran a lo que le dicen las verdades, a lo que son falsa oposición. O sea, ahí estamos en ese verguera. Surge una nueva esperanza en Venezuela de que esto encuentre algún final, de que esto encuentre alguna salida. Veamos, me pareció interesante el resumen que hace el dirigente político de vieja data, Paseano Padrón. Lo conocí en COPEI hace muchísimos años, cuando yo fui militante de COPEI. Paseano Padrón ha hecho un resumen bien interesante y por eso digo yo que la Corte Penal Internacional es la nueva esperanza de los venezolanos. Escuchemos lo que dice Paseano. Y de 2012 a 2021, disculpen ustedes. Les saluda Paseano Padrón desde la costa este de los Estados Unidos, hoy, domingo 6 de junio de 2021, en horas de la noche. En los próximos días u horas, es probable que Fatou Benzouda, fiscal ante la Corte Penal Internacional, dé unas declaraciones y llegue a saber de una decisión que ha tomado. Les tengo una buena noticia. Esta señora Fatou Benzouda será fiscal de la Corte Penal Internacional hasta el martes 15 de junio. Es decir, tendrán muy pocos días, porque el 16 de junio de 2021, en la misma silla que ella ocupa hoy, se sentará el inglés Carrie Camp, al que podemos considerar primer fiscal ante la Corte Penal Internacional. Ya que los dos primeros, los que estuvieron de 2003 a 2012 y de 2012 a 2021, desgraciadamente han estado al servicio del socialismo del siglo XXI. El primero de ellos, Luis Moreno, Jocampo, argentino, propuesto por el presidente Kirchner, que responde al socialismo del siglo XXI. Con él, durante esos nueve años, estuvo Fatou Benzouda, que fue la fiscal adjunta, quien pasa a ser luego fiscal en propiedad de 2012 a 2021. Termina, como ya dijimos, próximamente el martes 15 de junio. Durante 18 años, estos dos personajes no lograron abrir una sola investigación formal contra el régimen criminal. Ni una sola. Ustedes se pueden imaginar cómo Venezuela se ha destruido. Han permitido que Venezuela se vaya cayendo a pedazos. Hoy es un país miserable, el más miserable de la tierra, utilizando términos exactos como debo utilizarlo, a partir de los informes y de todas las estadísticas, por calidad de vida, por ingreso personal, por economía, por servicios. Hoy es el peor país del mundo con las peores condiciones de vida. El país más miserable de la tierra, según Naciones Unidas. Seis millones de los nuestros han tenido que abandonar el país. Miles han muerto asesinados en las calles. Centenares de presos, torturados. Y ni una sola investigación abrieron. Es probable que en estos días abra una investigación, una que fue como producto de un proceso de investigación preliminar que comenzó el 8 de febrero de 2018 sobre delitos acontecidos del año 17 para acá, como echando tierrita y olvidando todo lo anterior. Bueno, de allá para acá han ocurrido muchísimas cosas. Tres años y medio han transcurrido y todavía está en esa investigación preliminar sin que se abra formalmente la investigación. Y no estaban los planes de la señora Benzauda abrir esta investigación. Le salieron mal las cosas porque ellos pretendían que otro fiscal del mismo grupo permaneciera. Y fue así como propusieron a Carlos Castrezana, propuesto por el gobierno español de Pedro Sánchez, con el apoyo de Joseph Borrell, de Baltasar Garzón y bajo la conducción, su campaña bajo la conducción de Rodrigo Zapatero. Fueron derrotados. En diciembre no se logró que los 132 miembros de la Corte Penal Internacional, los países, se pusieran de acuerdo. Difirieron para febrero tratando de ver si podían manipular y en ese tiempo ganar la posibilidad de continuar. Pero no, no lo lograron. Se eligió a un fiscal en propiedad, al señor Cary Camp, quien entra en posesión del cargo, como ya dijimos, el 16 de junio. La señora Benzauda ahora trata de cuidar su pellejo, trata de salvar su situación, porque ella podría estar sentada luego en el banquillo de los acusados. Una vez que quede revelado toda esta trama, en la cual durante 18 años se iba a echarle tierrita, a tapar todos los hechos. Esto ha indignado a Maduro, a la señora vicepresidenta Rodríguez, al usurpador de la fiscalía en Venezuela, a Tarek William Saab, quienes han echado una andanada de piedras contra la señora Benzauda y contra la Corte Penal Internacional en los últimos días, cuando se han dado cuenta que ella no les va a poder responder, no les va a poder cumplir lo que les había ofrecido. Ahora es probable que se abra la investigación. Que nadie salga aplaudible a darle vivas a la señora Benzauda. Ella es responsable y lleva sobre sus hombros el no haber hecho absolutamente nada en 18 años y no haber tomado una sola medida cautelar para tratar de evitar los crímenes que se están cometiendo en Venezuela. Ni una sola medida cautelar se ha tomado. Sobre esto ella tendrá que responder. Mientras tanto, surge la esperanza y es lógico que nos llenemos de esperanza. La salida puede ser judicial, podría ser judicial a falta de una salida electoral o de otra naturaleza. Que haya justicia en la haya, nos mueve y nos llena de fe. Así será, Dios mediante. Bueno, señores, esto lo puede encontrar usted, por supuesto, en mi cuenta de Instagram arroba ángel monagas, todo pegado. Y también estamos desde Twitter. Usted se puede ir a la cuenta de Instagram. Es decir, la fiscal Benzauda en este momento está tramitando una, digamos, una especie de apelación, Karim Benzauda, de... Imagínense ustedes, el dictador de Miraflores, el fiscal de la dictadura, dicen que hubo trato desigual. Que Venezuela fue tratada desigual. Después de casi 23 años de crímenes, de abominaciones, de... Convirtieron el poder judicial en el bufete y en el órgano, vamos a decir, donde está el verdugo de la dictadura. Entonces ellos hablan de justicia, piden justicia, trato desigual. Yo no me quiero hacer ilusiones. Como decía Paciano, la fiscal Benzauda quisiera lucirse ahora y ordenar una averiguación. Está investigando dos cosas. Está investigando el trato desigual y también está investigando... Ella dice que Estados Unidos... La dictadura metió una solicitud en contra de Estados Unidos, que son los causantes de la muerte en Venezuela por las sanciones. Imagínense ustedes cuántas fortunas se han hecho en esta disque revolución. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que en este momento, la oposición venezolana, encabezada por el gobierno de Internet, porque para mí es solamente el gobierno de Internet del señor Juan Guaidó, debiera estar presionando para que esa averiguación se dé. En eso es que tienen que estar los partidos políticos que se dicen ser auténtica oposición. En esto es que debe estar Juanito Guaidó, en esto es que debe estar él pidiendo... Pero no, porque aquí hay una sociedad de cómplices. Entonces, el muchacho que es llorón y la madre que lo pegué. Entonces, esperemos que haya justicia. Ustedes no tienen una idea de la cantidad de muertos que ha ocasionado esta dictadura. La cantidad de gente... Miren, emigrar. Yo voy a hacer un trabajo sobre eso, lo que significa emigrar. Y reconozco que uno mismo tenía a veces ideas equivocadas. Qué difícil es emigrar. Qué difícil es emigrar. Dejar tu tierra, dejar tu historia. Bueno, emigrar como emigra el gobierno de Internet, eso sí es sabroso. Que te pongan un buen sueldo, que te paguen una casa, como muchos funcionarios del gobierno de Internet. Eso así sí, es sabroso también emigrar. O que vivas en un hotel a todo como un pachá y que puedas viajar en primera clase. O que hagas lo que está pasando en Salvador, donde voluntad popular no conforme con haber destruido en Venezuela. Entonces ahora llegaron a Salvador y el tipo tiene asesores venezolanos. Dice que asesores venezolanos, pero es para cobrar si das el vuelto. Y ahí está Transparencia Salvador investigando. Así están las cosas. De todas maneras, hay una nueva esperanza. Es la nueva esperanza la Corte Penal Internacional. Que el señor Nicolás salga de Miraflores preso. Preso. Él y todos los que como él se han enriquecido y han cometido abominables crímenes. De lesa humanidad durante estos 23 años. Esto no va a revivir a los muertos. Pero cuando hay justicia, pues de alguna manera el alma se refresca. Y el Padre Celestial meta su mano para que en Venezuela esta nueva esperanza se haga realidad y se enderece. Y que más nunca volvamos a tener a gente como esta en el gobierno. Los militares se hicieron para estar en los cuarteles. Ustedes militares son cómplices de lo que pasa en Venezuela. Ustedes, en lugar de ser la policía constitucional, han sido los cómplices. Padrino tiene que ir preso. Él y todos los generales que se han hecho trillonarios. Muchos por ciento están en los Estados Unidos. Porque cómo les gusta el imperio. Pero bueno, bajo esa nueva esperanza lo explicó muy bien Paseano Padrón. No le vamos a agregar nada. Esperemos. Pero eso sí, si esta fiscal Benzouda logra, no hay que aplaudirla porque ya cayó durante nueve años. Como ha callado la Corte Penal Internacional durante 18 años. Es el problema. Ese es el problema. Cuando la justicia nacional no funciona, pero la internacional tampoco. Esperemos, pues, que todo conduzca a feliz término. Y en lugar de estar pensando en elecciones y en guarandingas de esas, debieran estar en este momento dándose protesta para que la Corte Penal se pronuncie. Todos los muertos, recuerdo, no voy a dar su nombre, una muchacha muerta en Carabobo, recuerdo. Joven, muerto en Caracas. Todos esos muertos, sus familiares, no van a revivir. Pero va a haber una alegría en su corazón porque se hizo justicia. Cuando los causantes de esas tragedias vayan presos, que sufran. Que sufran lo que ha sufrido el pueblo venezolano durante 23 años.